Ahora sí, sí. Arturo Garza, previó por traigo, hueso final. Escondido su confianza, es un carropo ligero. En su alma lleva a balanza y está el nuevo marero. Solo yo presento el cuadro, es de la vereda sincera. Solo más de ochenta metros fuera de la carrera. Los comandantes supieron al ayero malherido. Era de nuevo la redón con la letra conocido. Era amigo del amigo. Atalvece fue el conflicto. Pero en el once sesenta pagó todo su delito. Terminaron sucesores. Él murió en el hospital. Antes las autoridades ya no pudo dejar. No pudo dejar. Ay, les va a la despedida. Le mostrándose cariño. Y así termino su historia Corriera